Yo, yo, la clave, dice, dice, dice Señora ayúdame porque siento que no puedo Si tú no estás conmigo yo siento que muero y no quiero Volver a la vieja escuela si tú no estás conmigo no vale la pena Señora ayúdame porque siento que no puedo Si tú no estás conmigo yo siento que muero y no quiero Volver a la vieja escuela si tú no estás conmigo No vale la pena, es lo difícil, este largo caminar Y después que llegue aquí no me pienso quitar Dame de tu fuerza para poder continuar Y que tu paz me sostenga para nunca pecar Tengo que callar, mi comentario es tolerar La marea va subiendo, pienso que voy a explotar Solo una vuelta más para la meta llegar Y aunque todos me traicionen conmigo, él estará Paso firme, paso firme Mis pies sobre peña para no escudirme Yo no pienso irme, voy a quedarme De los valientes, es criminos, de los cobardes Eso está que arde, el agua está que pela Satanás En el nombre de Jesús te echo fuera Verme muerto es lo que tú quisieras Y recuerda que yo no ando con cualquiera Señor ayúdame porque siento que no puedo Si tú no estás conmigo, yo siento que muero y no quiero Volver a la vieja escuela Si tú no estás conmigo, no vale la pena Señor ayúdame porque siento que no puedo Si tú no estás conmigo, yo siento que muero y no quiero Volver a la vieja escuela Si tú no estás conmigo, no vale la pena Abro mi corazón a ti, mi padre, en esta hora Porque solo tú conoces cuando este hombre llora Cuando me desmelo y yo levanto una oración Al cielo llega la tristeza pero solo tú me das consuelo En la manejada de mi vida le das la salida Pensamientos malos y a lo bueno le das bienvenida Si hay quebrado, me levanto y a ti, mi padre, te canto Y me acaricias con la presencia del Espíritu Santo Gracias a las malas experiencias es que yo he entendido Que en el medio de la prueba siempre me has favorecido Por eso yo le presento las verdades de un llamado Si fui separado, sé que tú caminas a mi lado Yo sé que a veces pecamos hasta con el pensamiento Pero las rodillas ayudan al arrepentimiento Eres tú, señor, el verdadero dueño de mi todo Sacando del lodo una nueva vasija a tu moto Señor, ayúdame porque siento que no puedo Si tú no estás conmigo, yo siento que muero y no quiero Volver a la vieja escuela Si tú no estás conmigo, no vale la pena Señor, ayúdame porque siento que no puedo Si tú no estás conmigo, yo siento que muero y no quiero Volver a la vieja escuela Si tú no estás conmigo, no vale la pena El soli Goyo Letra Consentido Al distudio Al distudio Al distudio Al distudio